Y ahora ya comprando de tus engaños De aquellos momentos ya has olvidado Momentos felices que hemos pasado Eres una mujer sin sentimiento Qué triste es la vida, amada mía Después de quererme ahora me niegas Anda solo hablando que no valgo nada Diciendo que nunca fuiste mi amada Después de amarme, piensas olvidarme Bella Caracina Muy bien sabes tú cuánto te quiero Muy bien sabes tú cuánto me amabas No hables por favor, tú me haces daño Tu amor pasado nunca se olvida Ya no me hagas sufrir cariño amor, se acabará Ya no me hagas sufrir cariño amor, se acabará Porque tu dulce mirar contigo me he de soñar Porque tu dulce mirar contigo me he de soñar Ahora, eso Así nos vamos a Chipote A Barrio 21 de Abril La casa de Juanita Reyes Carranza A bailar este buenito Y la casa de Juanita Reyes Carranza ¡Gracias!